Música Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América fundada en 1502 por los colonizadores españoles y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Música Iniciamos nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Ovando y se extiende desde la fortaleza Osama hasta la cercanía de las casas de Colón. Bueno Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venía a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo y que ellas se paseaban y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabelá Católica que era quizá la calle principal llamada también la calle de las cuatro calles. Si se habla de cuatro calles eran cuatro sectores de la calle que terminaron siendo uno y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabelá Católica pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época bandina. Música Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la fortaleza Osama cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Ovando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Música Durante la época colonial este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Osama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón. ¿En serio? Música ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? A. 2 B. 6 C. 8 Música 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 Música